Hoy estoy preparando una picaña argentina El trozo de carne de ternera pesa aproximadamente un kilo y medio Le he puesto en la base de este recipiente un poquito de aceite de oliva, muy poquito, un chorrito Porque ya la carne tiene su propia grasita Luego la he salpimentado con un poco de pimienta negra molida y un poco de sal Y ahora le pongo una hojita de laurel o dos Y pongo el horno a 230 grados aproximadamente La parte que tiene más grasa se coloca hacia arriba Introduzco, después de ponerle la sal, claro está Introduzco este recipiente con la carne Y su trocito de hojita de laurel y eso para que le dé el sabor En el horno durante pues más o menos 40 minutos a 230 grados Es lo que voy a hacer ahora Y después de 40 minutos a 230 grados Se le pincha un poquito para ver si por dentro está bien hecha Y si está bien hecha pues ya está Si no está todavía bien hecha que se le ve sangrecilla por dentro Pues entonces se deja un ratito más Esto se puede acompañar bien de verduritas O bien de un puré de patatas Bon profit